Y más en este momento, déjame decirte, La música de banda, hablando un poco de lo que me dedico como cantante de la música de banda, nace con muchas influencias, pero las influencias más importantes son las influencias europeas, entre ellas Alemania, por supuesto, que es de donde se basa de cierta forma la instrumentación de la música de banda, que lógicamente se tropicalizó, es decir, se hizo también, se puso la parte, el toque mexicano, el toque mazatleco, sinaloense, y de esa parte, creo yo, como de Bélgica, toda esa parte donde eran tan importantes los valses y todo esto, porque la música al principio, la música de banda era solamente tocada, no había cantante. Durante muchísimos años y años y años y años fue solamente instrumental, es decir, las voces las hacían los clarinetes o las trompetas y los trombones, ellos hacían las voces de las canciones, las melodías, pero no existían cantantes. Esto se vino a raíz de finales de los 80, cuando empiezan apenas los cantantes a aparecer en la música de banda, donde ya se empezaban a cantar las canciones. Y entonces fue gracias al seguimiento de algunos artistas que empezaron a grabar con banda. Te estoy hablando de artistas de hace muchos años, incluso que ya no están en este plano con nosotros, por darte algunos nombres, Luis Pérez Mesa, de los primeros que cantaron con banda, y por supuesto uno de los que la hizo muy, pero muy famosa, don Antonio Aguilar, el papá de Pepe Aguilar. Él fue de los primeros que empezaron a darle ese peso a la música de banda. Y entonces, ya a finales de los 80, ya se empezó a tomar en cuenta, a principios de 90, a cantantes dentro de la música de banda. Y por supuesto, hubo bastantes, hubo varios, incluso algunos de las bandas ellos mismos cantaban. Pero hasta que llegó el momento de que Julio Preciado, ex vocalista de la banda El Recodo, fue de los primeros que se empezó a hacer muy popular y muy famoso entre el público. Entonces, a partir de ahí se abrió un canal grande para todos los que cantamos, y que cantamos en ese momento, y fue cuando empezamos a ingresar a las agrupaciones ya como cantantes de las bandas, ¿no? Pero sí, la música era completamente instrumental. Gracias a, quiero agradecer a Poncho Mairendis, es culto, Carlos Sarabia, sabe la historia. Pues es que, es que la verdad soy muy estudioso, me gusta mucho eso, y sí me he metido bastante a ver, a ver este, el tema este de las bandas, y como es mi carrera, tengo que saber también, ¿no? Muchas gracias. Pero así es más o menos como nace la música. Entonces, te decía yo, los cantantes, hablando particularmente de Julio Preciado o de algunos otros cantantes, las voces eran completamente campiranas. ¿Qué significa eso? Eso te iba a preguntar. Sí, que el color de voz, que la, que, digamos, la forma, el estilo de cantar era como si la gente estuviera en el campo. ¿Sí me explico? El tema, el tema de cantar viene de cuando estaba la gente trabajando en el campo y empezaba a cantar. Entonces, tú sabes que para poder que se escuche fuerte en el campo, pues hay que colocar la voz de cierta forma o apoyarla de manera nasal o colocarla en el pecho y poder que se escuche, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el estilo de la forma de cantar de los banderos, por ejemplo, no? Pues muchos de nosotros somos nasales, muchos de nosotros usamos mucho la voz de pecho y es el estilo de como nace, porque mientras estaban haciendo sus tareas en el campo, estaban cantando, ¿no? Además... ¡Mi gusto es y quién me lo quitará! Entonces, mientras ellos estaban ordeñando a las vacas o mientras ellos estaban haciendo sus tareas, ellos estaban cantando. Entonces, había que cantar muy fuerte. Muy alto, sí, sí. Que se adapta el estilo. No más que ahora, que parece que son competencias las que están, en las que están todos, de que están súper agudos, ¿no? Sí, además, déjame decirte, Carlos, perdóname que te interrumpa, pero hablando de este tema, muchas veces me han dicho y me han dejado en comentarios que los cantantes de banda solo gritan, por el amor de Dios. Digo, ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí veros a vosotros en los tonos que ellos llegan. O sea, ya me gustaría. Es que también eso, Sheila, bueno, esta es mi opinión muy particular, ¿no? Yo tengo 32 años en la música. Yo empecé a los 16 años en la música. Entonces, tengo ya bastantes años en esto. Y lo que sí te puedo decir es que nosotros mismos hemos provocado ese tipo de comentarios. Porque creemos, y voy a referirme a las nuevas generaciones en la música de banda, creen que el cantar más agudo es el que canta más agudo es el que canta mejor. Entonces, hubo un momento en el que se perdió eso. Y te digo, por ejemplo, si hablamos de los máximos exponentes de la música de banda, como Voces, Julio Preciado. Y Julio, a pesar de que no, de que no es un cantante que canta tan agudo, tampoco es, tampoco canta, o sea, tan grave. O sea, tiene una textura muy buena, pero nunca necesitó de gritar. Nunca necesitó. Entonces, sí, hoy en día la nueva generación se ha preocupado por cantar muy agudo. Entonces, lógicamente, eso llega al momento en el que cansa al oído. Y entonces la gente también dice, no, pues es que esto se la pasa gritando. Pero habemos muchos que no, que no lo hacemos, ¿no? O sea, que tenemos otras influencias y tal. Y digo, ahorita te voy a platicar un poco más de mí, pero mis influencias musicales son otras que no son la música de banda. Es decir, yo llegué a la música de banda por accidente. Yo ni siquiera pensaba ni me pasaba por mi mente ser cantante de banda. O sea, yo lo que quería era ser un baladista. Yo cuando me veía de niño, yo veía, yo quiero ser un baladista. O sea, veía los... Es que imagínate, mi papá escuchaba a Camilo Sesto, escuchaba a Nelson Net, escuchaba a José José, escuchaba a Roberto Carlos, escuchaba a Juan Gabriel, escuchaba, digo, a tantos grandes artistas. Entonces, yo traía una formación distinta a la música de banda. O sea, gracias a Dios, gracias a Dios se dio mi oportunidad de estar dentro de la música de banda por azares del destino. Y estoy muy agradecido, pero te digo, mi influencia es otra. Entonces, no todos, y lo digo con todo respeto, no todos matizamos, no todos podemos hacer los melismas, o no todos podemos hacer muchas cosas. Porque hay cantantes que son más campiranos, repito, en la música de banda. Entonces, hoy en día los cantantes creen que en la música de banda que entre más agudo cantes es mejor. Entonces, por eso creo que había que hacer este comentario. Sí, no, a ver, además aparte es lo que hablamos, no cada uno tiene su tesitura de voz, cada uno tiene su estilo de cantar, y tiene sus dinámicas, sus tecnicismos a la hora de cantar. Entonces, no puedes pretender que todos los cantantes canten igual. Yo muchas veces cuando pongo a lo mejor y digo, hoy, pues este cantante me recuerda tal. O sea, y ya me están diciendo, pero no compares porque las comparaciones, no sé qué. Digo, madre mía, digo, por el amor de Dios, digo, solo he dicho que me recuerda. O sea, no que esté comparando a nadie. O sea, hay mucha gente, bueno, y ya no hablamos de los haters. ¿Qué podemos hablar de los haters, Carlos? ¿Qué podemos hablar de los haters? Que este fin de semana me tundieron durísimo a mí. No, sí, sí, por eso. Por eso yo te quería sacar el tema, entre comillas, de los haters. Son aquí bien recibidos. A mí también me han tumbado, ¿verdad? Me han dado duro. Me han dado duro también hace un par de días. No, sí, 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 sí.